Don José. Aperto para ver si Noemí nos ayuda con las gráficas en Minsa y tenemos las cifras de ayer. De ayer. En las gráficas. Ayer el Minsa nos informó que teníamos 162 casos positivos. Noemí si tienes la primera gráfica por favor. Para una positividad ayer de 3.4% tenemos un acumulado de 475.987 casos positivos que se han dado en el país. La tendencia que estamos teniendo nosotros en este momento nos dice que a pesar de haber un leve incremento en los casos activos. Y en los casos activos nosotros nos mantenemos, ahí está la primera gráfica. Mira esta gráfica, la curva polinómica le hemos quitado un poco de números a la gráfica para no hacerla tan cargada en números. Ahí está, a pesar de este leve incremento, la tendencia estadística que nos hace aseverar que vamos con certeza estadística a la baja es esta que está aquí. Con una curva polinómica de quinto grado vamos a la baja. En la siguiente gráfica, esta misma se expresa ahora, cuando veamos, noemí la siguiente gráfica, por favor, miremos los casos que tienen que ver con los casos activos de COVID. Aquí se ha producido, en los casos activos, ahí está una leve subida y estamos en casos activos en 2.428, porque estamos en 0.5, observe la curva, a pesar de este leve incremento que usted está notando allí, la tendencia con todo lo acumulado es a la baja. Una tendencia no la diste en 3 o 4. Esto que usted está viendo allí, cómo se expresa ahora en materia de lo que tenemos, si me da la otra gráfica, en materia de casos en camas y en casos intensivos. En intensivos tenemos 21, mire la curva de abajo, mire lo bajito, ahí está, ahí, mire, vamos a la baja. Podemos decir que precisamente por una positividad que en el promedio de noviembre llega a 3%, lo que va de noviembre hasta hoy, hasta ayer, nos está indicando a nosotros que el peso que COVID tiene sobre el sistema hospitalario sigue a la baja. Y eso es importante, porque no quiero decir con ellos que en los hospitales no tengan otras cosas, que la COVID como enfermedad no tiene el peso que tenía, mire la curva, allá en enero del año 20. El año pasado, este año mismo. Denme la siguiente curva. Y ahí tenemos nosotros el comportamiento, el incremento de las defunciones. Cuando le presente la gráfica que tiene que ver con las defunciones semanales, usted lo va a ver. Vamos en defunciones entre 2, 1, 2, 1, 2, 1, 0. Y eso indica que estamos teniendo un buen control hospitalario. Denme la siguiente gráfica. Aquí les tengo. Obsérvese que en esta semana estamos en 10 muertos. Es lo que yo les indicaba. En la medida en que va pasando el tiempo, en la que más gente está vacunada, la cantidad de personas de fatalidades va cayendo. Ahí está la semanal. Y la siguiente gráfica, Noemí, por favor, es el porcentaje de positividad en prueba de diagnóstico. Estamos a la baja. Y en la última gráfica, que es la que quiero que se detenga un rato, ahí está. Fíjese, Fernando, en lo que va de noviembre, estamos en 3% de promedio en positividad. Si usted observa, noviembre del año pasado, cuando nosotros arrancamos con las fiestas patrias, y se juntó esas fiestas patrias después con Navidad, fíjese que en las fiestas patrias, 15 días después, tuvimos un brote enorme. En este momento, pasado el 5 de noviembre, que fue un viernes, el sábado, ese fin de semana, con toda la movilización de la semana, Fernando, nosotros el promedio de posibilidades de noviembre de este año está en 3%, por debajo de 5. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de gente vacunada, nosotros tenemos el 79,3% de la población meta para mantener vacunada, vacunada. La meta era 80. Bueno, de eso tenemos, de llegar a 80, tenemos 79,2%. Hemos vacunado enormemente, una cantidad enorme, todavía nos queda gente por vacunar, y gente por la tercera dosis, y hay todavía cerca de un millón de panameños que necesitan ser vacunados. Pero hemos hecho un gran esfuerzo y hemos mantenido disciplinariamente medidas de austeridad. Compare esto con lo que está pasando en el mundo y se dará cuenta que nosotros, a pesar de estas aperturas, a pesar de estas movilizaciones, mantenemos un nivel adecuado, porque mantenemos la disciplina, y esta es importante. Resumen, RT en 0.76, positividad por debajo de 3 durante el mes de noviembre, hemos mantenido un buen ritmo de vacunación, y nosotros mantenemos un buen nivel de control de la pandemia en la República de Panamá, en el entorno regional y en el entorno mundial. Eso es importante. Dos cosas, José, antes de seguir, atención porque hay un grupo de residentes de Veracruz, mantiene cerrada la subida al Puente de las Américas, y atención porque hay probabilidades de lluvias, advertida por SINAPROC, para Colón, Cunayala, la Comarca Nave, Bocas del Toro, Panamá Este, Chiriquí, Veraguas, Península de la Ciudad y todo el Golfo de Panamá, desde las 8 de la mañana. Bien, ahora hablemos un poco de todo el escenario político nacional, de lo que está pasando, de las cosas que son importantes. En primer lugar, vuelvo a reiterarle mis felicitaciones al Partido Panamista por los eventos del día de ayer, 30.4% con la información emitida por el Tribunal Electoral, la Dirección Nacional de Organización Electoral, que pone la participación en 3.4% y es probable que llegue a 32, 33%, lo cual es, desde el punto de vista de la elección de convencionales, una cifra extraordinariamente buena. Bueno, 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 eso es un punto importante y felicitar al Partido Panamista por este ejemplo de ese mismo. Por otro lado, en el momento en que se estaban desarrollando todas estas cosas, estaban ocurriendo otras cosas políticas en el país, había inscripciones en el partido RM y se están, estos son procesos necesarios antes de hablar del proceso electoral per se. Esto es como cuando usted habla de la temporada de entrenamiento. Todavía no hay liga, todavía no hay campaña. Creo que el 23 de julio el Partido Panamista escogerá su nueva directiva, será el primer partido, perdón, el 23 de enero. Ayer hubo 926 mesas con 651 centros electorales. No es cualquier partido que pueda hacer eso, estos son los partidos que tienen una estructura nacional. El que sigue en esto en línea, el partido PRD, que a mayo tendrá cogida su directiva, RM ya tiene su directiva porque acaba de ser un partido... Acaba de constituir como partido. Acaba de ser constituido, de manera que tiene su proceso listo. Tiene que definirse el estatus de cambio democrático entre la dirección que está en manos mayoritariamente la práctica de la secretaria general, Janimel Ábrego, y Rómulo Ruz, que formalmente ejerce la directiva, el colectivo, y en un momento de este periodo tendrá que definirse. Nos queda todo el 22. Pero ayer también, desde Veraguas, el vicepresidente Carrizo, frente a más de 1.500 delegados de la juventud de su partido, dio un encendido discurso en el que para mí fue el anuncio de su candidatura, arrancar de su campaña, de sus aspiraciones, en donde definió, y coincido con él, el proceso electoral no hay que adelantarlo, el proceso electoral tiene un curso. Todavía estamos en las calistenias políticas. Lo que me llama la atención es la capacidad de las respuestas de los partidos. La primera respuesta que quería medir ayer era el panameñismo. Todos los ataques partidarios no movieron, al contrario, impulsaron la militancia a meter casi 90.000 personas en una movilización electoral, Fernando, no es cualquiera que lo hace. De manera que ahora estamos en un proceso nuestro de definir cuál es el camino que tenemos que tomar en los próximos 14 meses en materia A, de reactivación del empleo, B, de seguridad, de la prestación de los servicios públicos. Esta mañana teníamos una señora quedándose del agua. De ver el problema de la infraestructura, ver el problema de la educación como problema fundamental. ¿Cuáles son los puntos de acuerdo que debemos llegar nosotros para enfrentar al escenario internacional y particularmente a la GAF? Y a la presión de las listas es una cosa que tenemos que resolver. Tenemos que resolver el problema de la caja del seguro social en términos del embelecimiento y muerte, o por lo menos llegar a un acuerdo con las fuerzas políticas de este país. Y tenemos que abordar cómo vamos a manejar en los próximos meses los temas que inspiren confianza del mundo para venir a invertir en este país. Creo que hay un gran camino, Fernando, en la que vamos a mirar cómo se comportan tanto los dirigentes de posición. Yo solamente quisiera decirle a toda la gente, para todas las actividades, cuando usted informe cosas de los partidos, por favor, diga lo que está ocurriendo. ¿Qué me importa a mí? Las votaciones, yo siempre le informo. Le doy el 99.97 de la última elección. Le dije lo que tenía de Venezuela a la medianoche. Probablemente la mañana de hoy tengamos información que cambie un poco esto. Por eso es importante la hora cuando usted da las noticias. Porque aquí hay procesos electorales en desarrollo y no intente jugar vivo con esto. Porque al final las cifras están ahí. Creo que toda esta campaña antipartido se estrelló ya en la primera confrontación pública, porque esta es la primera elección, esta es la primera elección post-pandemia que se hace de un partido. Y fíjese el exitazo que ha tenido. No tengo la menor duda que el Partido de Reconocimiento se movirá y yo no tengo la menor duda que el cambio democrático resolverá sus contradicciones internas y tendremos al final una saludable competencia. ¿Quién va a ganar? Bueno, el que tenga más votos. ¿Cuándo sabremos eso? Bueno, cuando vamos a votar.